Hola, Carlos José Lucas, asistente del gerente general de los TVLC, Carlos. La selección en el día de hoy, la primera de ustedes, Chris Coddy. Chris Coddy estuvo seleccionado por ustedes, ¿en qué se debe de eso? Bueno, queremos tener un poquito de profundidad en la parte del picheo. Tú sabes que es una serie muy intensa, cinco partidos en forma consecutiva. Venimos también de un round-robing intenso. Tenemos profundidad en la rotación nuestra, no tenemos miedo con relación a eso. Pero los brazos nunca sobran y como nos tocó tomar segundos y no había esa disponibilidad de jugadores de ofensiva que hicieran sentido, pues decidimos irnos con Chris Coddy. ¿Tendrán dos abridores subidos en la rotación? ¿Chris Coddy? ¿Pueden hacerse igual? No, no, realmente. El plan es seleccionar a Coddy. La rotación de nosotros está establecida igual y como había sido en la serie semifinal. Recuerda que nosotros tenemos seis abridores. Incluso habrá un lanzador de la rotación que irá al bullpen. La selección de Coddy es como un lanzador zurdo para el bullpen y quizás en una emergencia, que esperamos que no sea así, pues utilizarlo en la rotación. ¿Quién irá al bullpen? ¿Será en Carlos Ortiz? Todavía eso no está decidido. Esa es una decisión del dirigente José Antonio Offer. ¿La rotación abridora cuál sería de los Tigres del I6 para la final? Eso tampoco está decidido. Esa es una decisión de Offerman y de Ricardo Aponte, pero más o menos tenemos una idea de cómo estaremos iniciando la serie los tres primeros partidos. ¿Cuál es esa idea, más o menos? De nuevo, esa es una decisión del manager. Ya nosotros hemos planteado, anoche ya planteamos cuáles serían las opciones, pero oficialmente se les va a comunicar en las próximas horas. ¿Cuál ya llegó ya al país, Emil Rogers? Emil está programado para regresar a inicio de la semana, pero estamos contando con él, no hay miedo con eso. ¿A quién quieren tener de nuevo mañana? Bueno, lo ideal hubiese sido tener a Esmil, pero probablemente no lo tengamos para iniciar la serie, pero ya tenemos más o menos definido quién podría ser el lanzador de ese primer día. Sí, claro, ya estamos, ya en el, hace escasos minutos ya terminamos de llegar a un acuerdo con un jugador, un jugador de posición y posiblemente un lanzador también extra para el bullpen. Los nombres se van a ofrecer la próxima suerte.